¡Gol! ¡Gol! ¡El Farm Bureau! ¡Que te acuerdo! Gol! ¡Ay ladder smaller! Hay muñeco ustedes. Eso growth better. Nada ganando enестиos. ay la cocha es un mal dale que quede la que quedo regalo, regalo salvalo, dale salvalo 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 El toque vino para Scopo, Scopo GOOOOOOOL 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 De Neul Salvo y de Rosario Gol de Nacho Scopo The Neul Salvo y de Rosario Gol de Nacho Scopo GOOOOOOOL 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 Bravo Se la lleva la fiera, continúa Maxi Rodríguez, Milton Casco, el centro al área, Pérez, un rebote, gol, 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 gol. Hoy de Rosario, Pablo Pérez y un rebote fortuito, le alcanza a Newell para tomar la punta del campeonato y pasar adelante en el partido, 21 minutos y medio segundo tiempo. ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar con gonos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.